Paisajes Paisajes escritos por Sor Josefa del Castillo para alejar al diablo de su claustro y a las calamidades que facían de Tunja una ciudad terciada al olvido y a la tristura. Paisajes que al decir de otros son de fe mayor pronunciados por la madre del castillo la tarde que logró doblegar al demonio y a todas sus pompas con el escapulario que la Virgen del Carmen le entregó en persona. Ese es apenas el título. El poema dice así. Vos, Señor, que oídes la natura humana que besado has la nacida albura que estrellero das a cada estrella y escribano tienes en cada rosa que a buen escudero a caballero das que a muy tu amor emprenda me donás fíreme con la luz que a Pablo en fe fiso iluminar.